Quiero que al final de la noche No te vayas Y podamos hacerlo Quiero despertarme y sonreír Solo con verte Sentirme en un sueño feliz Que se hizo realidad junto a ti No quiero despertar si no estás aquí No sería igual Sirve de whiskies, baby yo enrolo Se acabó el party, ya estamos solos Pasan las noches, baby no puedo parar de mirarte Pasan las horas donde controlo Tengo que decirte que no me preparé para esto Siento que me arden los huesos Siento como un viento a favor Que la ropa nos hace peso Vamos a fundirnos de amor Así no salga ileso En el paraíso es mejor Así no salga ileso En el paraíso A tu lado, baby, siempre es mejor Quiero que al final de la noche No te vayas Que podamos hacerlo Quiero despertarme y sonreír No comerte No comerte Podamos hacerlo No tienes que entregarme y nada Y lo que tú no quieras No sientas la presión Que ejercieron otros en tus venas Porque nenas y manes Hay muchos que todo lo entregan Sin haberse entregado a sí mismos Primero a sus guerreras Apúntame, dispárame un disparate No hacerlo Ya nos dijimos cerca Lo agridulce del deseo De querer querernos todo Mordernos hasta el desvelo De invitarnos a cenar Y pensar en qué pasa luego No puedo saber Lo que me enreda Quiero descubrirlo en la cámara No puedo saber Lo que me enreda Quiero descubrirlo en la cámara ¿Qué tal si al final Dejas toda la imaginación ¿Qué tal si al final Te quedas, no digas que no? Y es que quisiera despertar Y sonreír Con solo verte Me encantaría no fingir Que tengo ganas de besarte Baby Yo no tengo lucas Solo es Tú y yo en casa Para que salir Descubrirte amor Hasta los huesos Grita y matame Hazme tú Quieres venir sin rap Y esa sonrisa Sin prisa Descalza Tú me provocas Yo voy tras tu boca Tranquil si te equivocas Calí como la brisa Amor a quien más ropa Quiero que al final de la noche Quiero que al final de la noche No te vaya Que podamos hacerlo Quiero despertarte y sonreír Solo convertirte y sentirme en un sueño feliz Que se hizo realidad junto a ti No quiero despertar si no estás aquí Yo no sería igual Sin ti no sería igual No, no, no ¿No? Sin ti no sería igual Salud